Hola amigos y amigas de la comunidad EdeTeam, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarles acerca de Git. ¿Han escuchado el término Git? ¿Les suena? O mejor aún, ¿han escuchado frases del tipo ¿Es indispensable que todo programador domine Git? ¿Es obligatorio para un programador dominar Git? ¿No vas a conseguir trabajo si no sabes Git? ¿No importa que sepas programar? ¿Qué tanto de verdad hay en estas frases? En realidad todo, son completamente ciertas, no te puedo negar. Por ejemplo, la primera vez que a mí me tocó trabajar con otro programador, este programador me dijo clona el repositorio y yo no sabía qué cosa era clonar un repositorio, yo sabía echar código, sabía programar y todo eso, pero no sabía que era un repositorio y menos clonar, entonces no podía avanzar en el trabajo. Lo peor es que me dio vergüenza decirle, oye, no sé qué es clonar, porque pensé que yo debería saberlo y que me iban a mirar mal. Así que en este video quiero explicarte qué es Git, por qué es indispensable para todo programador, cómo funciona, cómo se usa en un proyecto y todo esto con el estilo de EdeTeam. Así que si querías entender de una vez por todas qué cosa es Git y cómo funciona, este es el video que estabas esperando. Antes de comenzar con el tema, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Ya has planificado tu futuro? ¿Qué vas a hacer en dos años, en cinco, en diez? Si dentro de tus planes de futuro está la tecnología, que estoy seguro que sí, porque estás viendo un video de Git, te invito a conocer EdeTeam. EdeTeam es un lugar creado para personas como tú que están planificando su futuro. EdeTeam te ayuda a alcanzar tus sueños con cursos de programación, diseño y emprendimiento en tu idioma y con la mejor metodología. Si quieres aprender a programar o ya programas y quieres ser mejor programador a diseñar o a crear tu propia empresa, te invito a entrar a EdeTeam para comenzar a estudiar gratis hoy mismo. Recuerda que tu futuro te está esperando. Ahora sí vamos al tema. ¿Qué cosa es Git? Para explicártelo te voy a poner una sencilla analogía. Ese cuadernito de ahí es un diario. En mis tiempos, ya estoy un poco viejo, se acostumbraba a llevar un diario, que era un cuadernito donde tú ibas apuntando tus memorias. Por ejemplo, querido diario, hoy fue mi primer día en el colegio, mi primer día en la universidad. Hoy es la fiesta donde va a ir la chica que me gusta y espero que la pasemos bien, etc. Ahí vas anotando las cosas importantes de tu vida y era muy bonito porque podías abrir tu diario y ver lo que pasó en alguna fecha determinada e ir recorriendo tu vida. Es muy chévere. Imagina que yo te preguntara qué hiciste, como interrogatorio policial, no qué hiciste la noche del 5 de septiembre del 2005. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. Tú, tampoco. Ese historial también puede llevarse en el mundo del software porque un software no es algo que se crea en un día. No escribes dos líneas de código y ya está. El software tiene la versión alfa, beta, la 1.0, 1.1, 2.0. Es decir, el software tiene una vida también. Las aplicaciones tienen una vida y en esa vida le añadimos nuevas funciones, corregimos errores, sacamos una nueva versión, se integran nuevas personas al proyecto a trabajar. Entonces es necesario también llevar un diario en el que se registre todo lo que ha pasado en la vida del proyecto que se hizo la noche del 5 de septiembre del 2005. Entonces, para registrar la vida de un proyecto se usa algo llamado sistema de control de versiones o VCS en inglés. Un sistema de control de versiones en esencia es lo mismo que el diario de hace un momento, solo que no es un cuaderno, es un software obviamente y además permite trabajar en grupo. Entonces, cada desarrollador que está en este proyecto puede agregar a ese historial los trabajos que él está haciendo, los cambios que él está aportando al proyecto, las correcciones, las nuevas características. Entonces, este sistema de control de versiones tiene un historial de todo lo que se ha hecho en el proyecto y quién lo ha hecho. Eso es Git, un sistema de control de versiones. Así que antes de meternos de cabeza a Git, vamos a hablar de la terminología, esas palabras técnicas que tú escuchas cuando la gente habla de Git, como a mí cuando me dijeron clona el repositorio y decía clonar repositorio y me hizo explosión la cabeza. Para que eso no te ocurra, vamos con los términos. En primer lugar, Git, se pronuncia Git. Git es un sistema de control de versiones, lo que acabamos de decir, es decir, un software que permite registrar todo el historial de cambios de un proyecto. Un repositorio es todo proyecto que está siendo seguido por Git, es decir, que ya tiene un historial de Git en el que se están registrando sus cambios. Un commit es cada uno de los cambios registrados en el historial de Git. Cada uno de los desarrolladores manda los commits de los cambios que ha hecho. Esto no es automático. El desarrollador tiene que decirle a Git, oye, yo he hecho esto y lo he hecho por tal motivo. Las ramas, como su nombre lo dice, son ramificaciones, bifurcaciones, nuevos caminos que toma el proyecto. En Git todo se trabaja por ramas. Hay una rama que es la principal, que suele llamarse master, donde está el proyecto, digamos, que sale al público, la versión en producción. Cada vez que se quiere trabajar en alguna característica nueva o corregir algo, se saca una rama. De tal manera que puedes trabajar en un ambiente aislado. Es una copia exacta del proyecto, pero separada. Entonces, trabajas en ese ambiente aislado. Si algo se rompe, no comprometes al proyecto, no rompes el proyecto. Y si todo va bien, luego esa rama la unificas con el proyecto principal. Y si va mal, puedes eliminar la rama sin ningún problema. Un clon es una copia exacta del repositorio. Cuando un programador se integra a un equipo de trabajo, lo primero que debe hacer es clonar el repositorio en su equipo local. Entonces, cada uno de los desarrolladores tiene un clon del repositorio en su equipo local. Un fork, a diferencia de un clon y a diferencia de una rama, es un proyecto completamente diferente que se crea a partir de otro. Por ejemplo, las distribuciones de Linux. Todas se basan en el mismo kernel, pero a partir de ahí, cada una toma su diferente camino. Entonces, cada vez que veas que este proyecto es un fork de otro, es que se basó en lo que había trabajado este otro proyecto. Dicho eso, vamos a ponernos un poco ocultos y vamos a hablar de la historia de Git. Rapidito nada más, porque esta no es una clase de historia. Ese hombre que ustedes ven ahí, se llama Linus Torvalds. Y este hombre fue el creador de Linux. O bueno, el kernel de Linux. Es una historia que ya será para otro video. El punto es que él también crea Git. Es sorprendente porque ha creado dos de los más grandes aportes a la tecnología en la historia. En el año 2005, él estaba trabajando en el kernel de Linux y ya había una gran comunidad trabajando junto con él, haciendo sus aportes. Entonces, imagínate controlar los aportes de muchísima gente. Se usaba un sistema de control de versiones llamado BitKeeper, pero BitKeeper dejó de ser gratuito y él no quería pagar por la licencia porque Linux es un proyecto open source. Así que decidió crear su propio sistema de control de versiones al que llamó Git. So Git es mi segundo gran proyecto, que es solo creado para mí para mantener mi primera gran proyecto. Y esto es literalmente cómo yo trabajo. Yo no código para... Bueno, yo código para divertir, pero quiero código para algo significado. Entonces, cada proyecto que he ha logrado ha sido algo que me necesitaba. Pasemos a las características, ¿por qué Git es el sistema de control de versiones más usado en el mundo habiendo otros? En primer lugar, Git es distribuido. Como vimos hace un momento, cada uno de los desarrolladores tiene una copia idéntica del repositorio en su equipo local, lo que significa que no necesitan conectarse a un servidor central, tampoco necesitan conexión a internet para trabajar, pueden trabajar en cualquier momento. Otra ventaja interesante es que es más rápido, no requiere conexión a internet y cosa curiosa, cada desarrollador tiene un backup del proyecto, o sea, si algo pasara, si algo se complicara, si algo explotara, cada uno tiene una copia del proyecto, lo cual lo pone a salvo. El otro detalle son las ramas y las fusiones. Como vimos hace un momento, las ramas son nuevos caminos, bifurcaciones, ramificaciones que toma el proyecto para no comprometer a la rama principal, para tener integridad en la rama principal, entonces, para nuevas características, para corregir cosas, para hacer pruebas, se van creando diferentes ramas. Para cada desarrollador también, etc. Pero esas ramas, luego tienen que integrarse a la rama principal, es decir, salen, toman su camino, el programador está trabajando en alguna característica y una vez que la termina, tiene que integrar esa rama con la rama principal. Esa es una fusión o merge. Obviamente en ese merge podrían haber problemas, podrían haber conflictos, busca memes en Google sobre git merge y te vas a dar cuenta la cantidad de cosas que pueden ocurrir. El detalle es que así funciona Git. Ramas que toman su camino y vuelven a la rama principal. Otro detalle interesante de Git es la integridad de datos. Git agrega un checksum, una suma de comprobación a cada uno de los archivos y de los cómics. De tal manera que hay una seguridad total de que cada uno de los desarrolladores tenga los mismos datos que los demás. Porque si no se abría datos corruptos, el proyecto podría entrar en graves problemas. Muy bien, ya sabemos que es Git, es un sistema de control de versiones. Ya conocimos los términos más usados de Git. Ya sabemos que es un commit, que es una rama, que es un repositorio, que es un clon, que es un fork. Ya sabemos que Git es distribuido y que cada desarrollador tiene una copia del repositorio, etc. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo se trabaja con Git? ¿Cómo se hace un software con Git? Hay muchas ramas, clones, repositorios, commits. Cada desarrollador tiene una copia. ¿Cómo se trabaja? Bueno, el flujo básico, básico, básico es el siguiente. Llega un desarrollador, va a trabajar con el proyecto y lo primero que tiene que hacer es crear el repositorio. ¿Te acuerdas que es un repositorio? Un proyecto que está siendo seguido con Git, que tiene un historial de Git. Hay dos formas de crear este repositorio. Git init, el comando Git init en la terminal, si es un repositorio nuevo desde cero o Git clone, si es un repositorio que ya existe. Ejemplo, si tú llegas a un trabajo, a integrarte a un proyecto, obviamente no vas a hacer Git init, es un proyecto que ya existe. Entonces te dirán, clona el repositorio, lo que me dijo aquel programador hace unos años y yo no sabía. Clona el repositorio, entonces el programador o la programadora va, abre su terminal y escribe Git clone y la URL del repositorio y entonces se clona y se crea una copia en su equipo local. De esa manera, el programador o la programadora ya tiene su repositorio. Eso es lo primero. Ahora que ya tiene su repositorio local, lo siguiente que tiene que hacer es empezar a trabajar y mandar sus cambios al repositorio a través de commits. Cada vez que el programador hace un cambio, no se guarda en el repositorio. Manualmente hay que enviar los commits porque cada commit debería representar una funcionalidad específica. Por ejemplo, un cambio en la interfaz, una nueva funcionalidad, la corrección de un problema, pero cada commit debe representar algo específico. Entonces el programador debe escribir de qué se trata este commit. Pero los cambios del programador no van directamente al repositorio, sino que hay una etapa intermedia llamada staging area o área de preparación. Entonces, cuando yo estoy haciendo cambios, por ejemplo, para corregir un error en el código, tengo que tocar cuatro o cinco archivos. Entonces, toco el primer archivo, toco el segundo, toco el tercero y todos ellos los voy mandando al staging area con el comando git add. No los mando directo al repositorio hasta que esté absolutamente seguro de que ya hice las modificaciones en todos los archivos necesarios. Mientras tanto, están en espera en el staging area. Por ejemplo, yo creo que ya lo corregí, pero acabo de darme cuenta que debo manipular otro archivo. Entonces lo añado al staging area. Una vez que estoy ahí, ya mando los cambios al repositorio con el comando git commit. Y con el comando git commit le agrego un mensaje donde digo en este commit estoy corrigiendo tal error, por ejemplo. Listo. Ese es el flujo súper básico. Git add, git commit. Tres áreas. El área de trabajo, donde está el desarrollador. El área de preparación, que es el área intermedia. Y el repositorio. Esas son las tres áreas que debes conocer. Ahora bien. Vamos a un trabajo en equipo. Acá la cosa es más compleja. Lo anterior es muy sencillo. Cuando se trabaja en equipo, lo usual, porque hay muchísimos flujos de trabajo. Muchísimas formas diferentes, mucho más complejas que esta. Pero digamos que esta es la básica. Cuando trabajas en equipo, lo normal es tener dos ramas. Una rama llamada master. Master, que como dijimos hace rato, es el proyecto principal. Donde no se debe jugar, no se debe tocar master. Y le sacamos una rama llamada dev. Con esa rama dev es con la que vamos a trabajar. No vamos a trabajar con master. Master se cuida. Master está prohibida para todo el mundo. Salvo para los líderes de proyecto. Desde la rama dev, cada uno de los desarrolladores va a sacar sus propias ramas para trabajar en lo que le toque a cada uno. Ahora bien, recuerda, las ramas no es que salgan y ahí se queden. Las ramas deben volver. Cuando el trabajo se complete, las ramas deben volver e integrarse. Al momento de estas ramas integrarse a dev, hay que ver que nada se rompa. Recuerda que esa integración se llama merge. Y en los merge podrían haber conflictos, cosas que fallen. Y eso es riesgoso. Entonces, normalmente puede haber un líder de proyecto revisando que no haya conflictos. Devolviendo los trabajos a los programadores y diciéndole, oye, hay conflictos, resuélvelo. O en flujos más avanzados tenemos sistemas de integración continua que a través de test automatizados revisan. Y si hay conflicto, no le dejan al programador hacer merge. Y le dicen, oye, corrige ese conflicto porque si no, no te voy a aceptar el merge. Lo importante es que todo eso se hace en dev. No se hace en master. Imagínate que hubiera conflictos en master y master se rompa. El caos que sería. Por eso master se protege. Ya corregimos todos los conflictos. Ya hicimos merge. Ya integramos el trabajo en dev. Y ahora nos toca integrar dev a master. Ahora sí, master está actualizado. Y tiene todos los cambios que han hecho los programadores. Y ahora es el momento de mandar esto a producción. Y si todo va bien, funcionará. Y si no, se caerá el de ti. Muy bien. Ya sabes qué cosa es Git. Ya conoces los términos más usuales. Ya sabes que es un repositorio, una rama, un commit. Ya conoces los flujos de trabajo. Wow, estás muy adelantado ahora. Fíjate. Ahora hablemos de las herramientas. ¿Qué herramientas nos ayudan a trabajar con Git? La herramienta más importante para trabajar con Git es la terminal o línea de comandos. Hay gente que viene y dice, quiero que me enseñes Git en una interfaz gráfica. No quiero aprender Git con línea de comandos. Es comprensible porque puede intimidar un poco la línea de comandos. A mí también me pasó. No, pero te soy absolutamente sincero. No se aprende Git con una interfaz gráfica. No, así no se aprende. Los programas con interfaz gráfica sirven para agilizar el trabajo cuando tú ya entiendes cómo funciona Git. Pero tú tienes que aprender sí o sí con la terminal. Haciendo los comandos. Git add, Git commit, Git push, Git pull, Git merge, Git checkout, Git branch, etc. Hay muchos comandos que te los vas a aprender en el día a día. Una vez que entiendes el flujo, una vez que entiendes la terminal, ya puedes acelerar tu trabajo con clientes gráficos. Que ya con figuritas, como hemos visto hace un rato, te muestra la rama, los commits, el historial. Es mucho más fácil. Pero no los vas a aprovechar si es que no sabes cómo funciona Git. Hasta este momento hemos visto repositorios en nuestro equipo local. Cada desarrollador tiene sus repositorios. Luego los juntan, los mandan a producción. Pero, ¿cómo hacemos por ejemplo en un equipo distribuido alrededor del mundo? Como Edteam, que estamos en seis países. Lo que usamos son repositorios en la nube. Existen empresas que nos dan toda una plataforma para usar Git en la nube. Y estos repositorios son ramas. A eso le llamamos ramas remotas. Por ejemplo, tenemos la rama local que es master. Y la rama remota suele llamarse origin. Y ese origin puede apuntar a GitHub, a Bitbucket y a GitLab. Pero ojo. Estas tres empresas son las más importantes para tener nuestros repositorios en la nube. Algunos pueden ser públicos cuando son open source. Angular, React, Vue, por poner ejemplos. Son open source y están abiertos para todo el público. Pero obviamente también hay repositorios privados porque las empresas no quieren que los demás miren su código. Mucha gente se confunde y piensa que GitHub y Git son lo mismo. No, GitHub es una empresa que da un servicio en la nube para que tengas repositorios alojados en la nube. Pero Git es la tecnología que está por debajo. Entonces, recuerda, tu rama remota está en la nube y suele llamarse origin. Entonces, tu origin puede estar en GitHub, Bitbucket, que son los mismos creadores de SourceTree que vimos hace un momento, eso. Y GitLab. GitLab ha entrado con mucha fuerza. GitLab es la opción que usamos en Editing, pero al final cada empresa escoge la que mejor se acomode a su flujo de trabajo. Y también Git está integrado en muchos editores e IDEs de código. Visual Studio Code, por ejemplo, el editor que ha venido a destronar a todo el mundo, integra muy fácil Git. Además, GitHub porque Visual Studio Code es de Microsoft. Microsoft compró GitHub. Microsoft compró LinkedIn. Tus repos luego van a poder estar en LinkedIn. O sea, tiene un plan para dominar al mundo, obviamente. Lo importante es que Visual Studio Code está integrado con Git y GitHub. Recuerda que GitHub no es lo mismo. GitHub es una de las tantas empresas que dan repos en la nube. ¿Ok? Todos los IDEs de IntelliJ IDEA traen integración con Git y una integración realmente muy bonita. IntelliJ IDEA, WebStorm, PHPStorm, PyChart, GoGland, RubyMine, etc. Todos los IDEs de IntelliJ de JetBrains, la empresa que está detrás, son muy chéveres y su integración con Git es muy bonita. Tienen un cliente en terminal, tienen un cliente gráfico integrado en el mismo IDE para que tú veas cómo ha ido avanzando el proyecto. Y también está Atom. Atom es el proyecto de GitHub que se ha desinflado un poquito luego de que Microsoft compró GitHub y le ha dado mucho más fuerza a Visual Studio Code. Pero Atom todavía está ahí. Entonces, ¿cómo ves? Debes aprender Git. Es indispensable. Así que tienes que aprender Git. Y qué mejor lugar para aprender Git que EDteam. Si este video te ha servido, si aprendiste que es Git con este video, te invito a entrar a ed.team-cursos-git. Ahí está. Porque recuerda que tu futuro te está esperando. Y si tú quieres ser un mejor programador, tienes que aprender Git en EDteam. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y todas esas cosas que piden los youtubers. Si quieres seguir viendo más videos, también deja en los comentarios de qué otros temas de la tecnología te gustaría que habláramos en este canal. Y no te olvides de visitarnos en ed.team porque puedes aprender a programar, a diseñar e incluso a crear tu propia empresa. Genial. Entra a ed.team para empezar gratis hoy mismo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Álvaro Felipe. Chao.